Horóscopo de Piscis para hoy, miércoles, 1 de mayo de 2024 Si estás esperando para afrontar una operación quirúrgica, este es el mejor momento, porque tu organismo se encuentra en un momento excepcional de fortaleza. Si no tienes empleo, invierte tu tiempo en analizar cuáles son las posibilidades más reales de conseguirlo, en vez de cansarte en exceso tocando a todas las puertas a discreción. A pesar de las crisis pasajeras, no va a haber un cambio significativo en tu vida amorosa y las cosas seguirán el cauce que habías previsto. Superaréis los obstáculos juntos. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.